¡Suscríbete! Pues fracasé, desgraciadamente Este ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ya escogí a este cuate sin querer Vamos a ver qué tal nos va Y bueno, se trata que hay una guerra Aquí como dice día 1 Y tenemos que sobrevivir varios días En cuanto la guerra termina Entonces todos, si se dan cuenta, la ciudad está devastada Muchas muertes, mucho caos Una anarquía completa Entonces el chiste es tener suministros En este refugio que tenemos Que es una casa que está, si se dan cuenta Está Derrumbada Prácticamente tiene partes derrumbadas Tengo en este caso, híjoles Tengo 4 personajes Es la primera vez Que voy a jugar con 4 personajes Y bueno, pues tengo que Sobrevivir, ¿no? La guerra lleva arrasando todo Todo durante meses Y la ciudad sitiada Sitiada Ha quedado reducida a un mar de ruinas Por el constante bombardeo Salir durante el día Es una invitación Para que practiquen los francotiradores Tenemos pocos suministros Y lo poco que llega de ayuda a la ciudad Lo toman por la fuerza Los más despiadados Y mejores armados Obviamente Pocos habitantes Tuvieron la suerte de poder huir Lo que no Como No sé cómo lo pronuncian ustedes Pero Slata Cubeta Anton Y Pavel Creo que es el más fácil Que he podido pronunciar ahorita Que perdieron el último convoy De refugiados Tienen que valerse por sí mismos Personas corrientes Sin habilidades de supervivencia Apeñadas en las ruinas Y que dependen De la una De la otra Y que dependen La una de la otra Para poder sobrevivir Entonces tengo estos 4 personajes Mi favorito es este muchachón Pavel Este Esta chica No la ubico Y estos dos no los conozco Creo que con ella ya la jugué Pero no quiero fallar Entonces aquí están los 4 personajes Y tengo que Este Varias acciones en la casa Pues primero que nada Pues buscar Buscar este Provisiones Comida Todo lo que nos pueda ser útil En este momento Entonces Pues El juego va por días Aquí está Aquí está el conteo Aquí están las Las cosas Lo que vamos obteniendo Aquí por ejemplo Manzanas Lo que serían verduras Esto que serían Hierbas Para cosas medicinales Y Y cigarros Podría ser Materiales para construcción Piezas para armar Los 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 materiales Pues Y cosas electrónicas Que nos pueden poner Entonces vamos a agarrarlo todo Ya lo agarró este muchachón Este Estoy excavando Y bueno Este que siga buscando De este lado Es beta Le encantan los niños Para mí Quiere ser como Como Michael Jackson Wow A ver este que agarra Si ahorita agarro todo Entonces no nos interesa Y te vas para abajo Vas a coger aquí Tú Abriste esta puerta Pero que hay aquí No hay nada Bien Entonces regresate Tenemos como que nuestra cocina aquí Y pues bueno Ahora vete hasta acá Mi chavo Esta chica no encontró nada A ver Súbete Este El cuate ya agarró aquí Materiales Agua Agua limpia Y dice Y madera Porque también necesitamos Construir cosas de madera Ahorita lo principal Bueno Cosas dos principales Que debo construir No sé si me alcance El tiempo Está cerrada esta puerta Diablos Serían camas Entonces este Vamos a ver si puedo ir allá arriba ¿Qué pasó hija? Abre la puerta compadre Y te abre esta puerta Si como les decía Entonces Si está Si está medio denso el juego Este Tiene su grado de dificultad Pesadón Y Pero es entretenido El reto que te viente el juego Es bueno Eso se agradece Porque ya muchos Muy pocos juegos en la actualidad Pues te atrapan De entrada les digo Si es lento Porque Pues tienes que esperar A que pase el día O avances el día Pero por ejemplo Si yo ahorita avanzo el día Me quedaría sin muchas características Que me podría proporcionar el juego Entonces no me conviene No sé si abrí esta puerta Tuve este closet Y por ejemplo Si es lento Me refiero a esta parte Por ejemplo Que está excavando Se vuelve lento Bien Entonces ya me dieron Una ganzúa Voy a ver si puedo abrir La puerta de abajo Puedo abrir esta puerta ya Este hombre Vamos a llevarlo Ya no puedo utilizar la ganzúa A construir Entonces aquí Este hombre ya abrió Me equivoqué Este hombre Voy a construir No te hagas Y se dan cuenta Es lento Por ejemplo Aquí excavando Se te dan mucho Entonces esa parte Pues si Te Te alentiza el juego Y más que pues Es por días Y no puedes grabarlo En este momento Supongamos Si tienes algún pendiente Que te llaman a comer Que te pongas a la tarea Pues tendrás que acabar el día Porque no se puede guardar En este momento Y es lo que les comentaba Bueno Las dos cosas principales Pues uno Es la cama Esa si es Prácticamente a fuerzas Chavos No podemos Este Sobrevivir Sin una cama La voy a poner hasta acá abajo A ver que pasa A ver la voy a poner Construyela El problema es que tenemos que construir Dos camas Cuando menos Son importantes Este Construir camas Tapar la casa Porque seguramente Nos van a venir a A saquear A robar Entonces es muy importante Todo eso Muchachones Hay que Hay que cubrir Bien 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 Toda la La casa Estar protegidos Y bueno Saber todas las Decisiones que tomes Que te afectan Y que Cuales no Entonces Pues así está el juego Ya construyó la cama Este cuate Vamos a ver que nada Nos puede construir Esta mujer ya no quiso hacer nada Dice que está enferma Y dice que se quiere echar a la cama No No se lo vamos a permitir No puede abrir Porque está cerrado Con candado Entonces ya me quedé Dos cuartos Sin poder entrar Porque están cerrados Que otra cosa Podríamos construir ahorita Este nos permite Fabricar herramientas Para limpiar Escombros Palancas Este es importante No es cierto Mentira La estufa es importante Entonces vamos a poner La estufa A mi me gusta ponerla Siempre cerca del refrigerador No se No tiene nada que ver Pero me gusta ponerla Siempre Vamos a ver que más Podemos armar ahorita A ver si puede abrir Esta puerta Este hombre Y fíjense Así tan rápido Ahorita pues ya son Las dos Según el juego Dos Dos diez Y les digo Es lento Porque depende Es por días Entonces vamos a ver Cuántos días Podemos avanzar ahorita Ya construir La estufa Yo creo que voy a construir Este Otra cama No se si otra cama Bueno vamos a construir Otra cama Vamos a ponerlas juntas Este hombre Y entro Vamos a ver Lo que puede encontrar Allá Está construyendo La cocina Y pues bueno Pues platicarías Muchas Andaba viendo Este Una chica En youtube Que uno se pelea Por tener suscriptores Que esta mujer Ya no quiere Se quiere Se siente enferma Y por lo menos Ya se va a acostar Si me lo imaginé Este Otra puerta cerrada Maldición Bueno voy a terminar De excavar Este ya terminó La estufa Vamos a ver Que más podemos construir Y bueno A lo mejor no la ubican Se llama Windigirk Windigirk Y pues esta chica Pues ya ha causado Mucho furor Creo yo Voy a construir este Vamos a ponerlo Aquí al adentro La pregunta es ¿Por qué no puedo entrar ahí? Vamos a ponerlo ahí Ah porque se ha salgado El avión No mijo Me equivoco Esta mujer Ah Ah ok El otro hombre Que ya construyó La cama Vamos a ver Que más puedes construir Y esta chica Tiene muchos seguidores Pero Nada más para que la vean Por morbo No me gustaría Que se suscribieran No me gustaría Que la vieran mucho No por tener la envidia Al final de cuentas Pues Son ustedes libres De De tomar cualquier decisión Es Es válido Lo que no me agrada De esta chica Y tengo que comentarlo Es de que Ah se me agarra Para fabricar De una de esta De nivel Es que Por sus escotes Por su forma de vestir Provocativa y todo Llama la atención De muchos usuarios De muchos de nosotros Y me gasté todo el material Tonto Entonces Eso provoca Que te claves En el video No te importa Y dice La verdad Tiene un momento En que fastidia su voz Una voz medio fea Te aburre Tampoco puede abrirlo Diablos Entonces Esta chica Pues Pues ya no tengo más Que construir Vamos a tener que Acabar el día Como les decía Y llama mucho la atención Esta chica Regresando al tema De la Windy Gear Ah miren Aquí Hay que tomar Muy bien la decisión Tenemos A dos personas Que sería Pabble Y Zlata Quienes pueden cargar Más objetos Que Zbeta Y Anton Porque a él le caben Ocho cosas Y le caben Ocho cosas A ellos dos No nos conviene Llevárnoslos ahorita Porque Este Necesitamos traer Lo más que se pueda Lo más que se pueda Entonces Pero tampoco podemos Dejar la casa Así abandonada Lo que podremos hacer Ahorita Es ponerlos dos A vigilar No a vigilar No sería uno A vigilar Y el otro Que duerma en la cama Una de ellas Que duerma Me parece bien Si me parece bien Que duerma ella Que es la que está enferma En la cama Y este muchacho Que es para mi El mejor Que se vaya a buscar Tenemos tres lugares Tenemos la casa tranquila Donde encontraríamos Un montón de comida Un montón de medicamentos Y piezas Pero habría que pensar bien Si vamos a esta casa Porque Este Viven unos ancianos Y luego pues Se les baja el ánimo A estos chavos Entonces sería como Una de las últimas En ir Tenemos el chale En ruinas Y dice que hay un montón De comida Piezas Yo creo que vamos a ir Ahí primero Y luego por último Tenemos la casa abandonada Vamos a la casa abandonada Y después nos vamos A lo demás ¿Les parece? Nos ponemos prepararse Creo que ya está todo ¿Y qué me llevo? Pues no tengo nada Que llevarme O sea Alguna herramienta Algo así Para poder abrir puertas No tengo Y estos son los espacios Que les digo Que tenemos para Llevar Este Recoger cosas Aquí lo que se trata Es traer lo más Que se pueda Y bueno Regresando a esta chica De Wendigir No manchen O sea Veanla nada más Pues ahora sí Que como hombres Como Lo que somos Honestamente Morbosos Aquí están piezas Lo que les dije Este Veanla nada más Por eso Atractivo no tiene En sus videos No tiene contenido Se la quiere dar Como que de muy Este Muy tipo De anime De ese estilo ¿Cómo le llaman? Hay estos güeyes Que se visten De Coldplayers Creo que se dice Que les gusta Vestirse de De videojuegos Más que nada Y bueno Mira Ya me llené Ya no puedo O sea O sea Traté de llevarme Lo más que pude Pero ya no tengo Espacios Entonces Pues ya no puedo Por más que quiera Podría llevarme Este sí Este sí La polvura también Una caja Esta También me la llevo Porque tengo espacios Para esos Para estos Ya más Tendría espacio Para eso Pero tendría que buscar Bueno vamos a buscar Aprovechando el tiempo Este Ah miren Aquí tengo otras dos Si caben Esta no cabe Esta no cabe Y a lo demás no cabe Ahorita regresaría Por ellos Y esta chica Pues tiene ese atractivo Nada más Que se viste así Pero Realmente no Está Está Véanlo pues Y ya me dirán Ustedes Su opinión Si les gustó O no les gustó Si me pasé de lanza Si no me pasé de lanza Si me van a dejar De ver por verla A ella Estaría interesante Ver sus Opiniones Uy Está Está muy bien Este lugar Y bueno Pues vamos a hacer Aquí excavar Ah no Este Estaba buscando Hay que excavar Acá Este me lo voy a llevar Ah ya no me cabe No más Cuatro Bueno ya no más Para venir Recoger material Y este Y ya no tener que Volver a hacer esto De excavar Por eso les decía Que el juego de pormentos Por ejemplo Ahorita se vuelve lento ¿No? Por esta parte Y si Esa chica Tiene el pelo rojo Para que lo ubiquen Es pelirroja O este Si pelirroja Tiene Tiene Unos atractivos Una pechonalidad Muy grande Para que La ubiquen Es Windy Girk Pero la verdad La verdad Su contenido es basura Lo que presenta Es basura Es aburrido Completamente No No produce Nada nuevo No hay nada Novedoso En su En su canal Lo único bueno Y lo único atractivo Para mi fue Su Lo que nos enseña ¿No? Pues ahí se las dejo Este Es una chica Este Ay ¿Qué diría? ¿Qué podría decir yo? Sin carisma Prácticamente no tiene carisma Pero créanme Que tiene un montón De seguidores Y tiene un montón De views Y si se van a la caja De comentarios De su canal Se podrán dar cuenta Que tiene Un montón de comentarios Pero todos los comentarios Son despectivos O En este caso Pues morbosos O De forma Sexosa ¿No? Pues obviamente Por las mismas situaciones Y Pues van a decir Ustedes Bueno Ok Ya La chica Hace eso Para llamar gente ¿Y qué hace ella Al respecto Todos sus comentarios? Porque si son Es una serie De comentarios Masivos O sea Eso si también Me gustaría Comentarlo Hay que traer Para la próxima Una ganzúa Hay que ver Cosas importantes Ahí Pues que Este Pues he contestado A estos comentarios Y su respuesta es Pues si no te gusta Este Vete a otro canal No me veas Si nada Me vas a ver Por morbo No vengas Este Eres un asco De persona Y en exclusiva Lo dice para los hombres Pues bueno Ya me voy a la casa Porque ya Eres un asco De persona Porque De hombre Eres un depravado Que nada más me ves Por eso Pero créanme Con que te quedes Un minuto Dos minutos Viendo el video Uno de sus videos Vas a entender El por qué estás ahí O sea Después de que lo veas Vas a decir No estoy aquí Porque tú Tú Windy Obligas A que te veamos Y te molesta Que te digamos algo Pues qué mala onda ¿No? Entonces Pues sí está Un poquito Medio zafadita La chica De sus facultades mentales Le gusta Que la estén viendo Que Híjoles Ok Una noche tranquila Muy bien Ha estado buscando Suministros Y ha traído Algunas cosas interesantes Perfecto Entonces Sí está Este Medio interesante Esta chica Para que la vean Para que la Este Pues la sigan Vamos a ver Qué podemos construir Acá Y este Con hambre y cansada Pues que no te dejé Este ¡Ah! Es mujer Yo pensé que era Que era hombre Vamos a ver Si yo No vamos a Voy a empezar a tapar La casa Con este Que se llama Tapiar Dice Podemos tapear Los agujeros Y las ventanas Del edificio Para protegernos Mejor de los saqueadores Lo que les comentaba Hace un rato Hoy ya no podemos Construir más cosas Quizás Este si lo podemos Construir Y el radio Pero ahorita me interesa Empezar a tapar La casa Porque se van a empezar A meter a robar Aún a pesar De que tengamos Estos O que pongamos Este Estas Tablas De todas maneras Se meten A robar O sea que no es No es una garantía De que Pues venga De que te puedas Salvar de un robo ¿No? Y va a tapar Este huevo Que les decía Aquí Hace rato Lo va a tapar Esta mujer Es beta Que Y no tengo Medicinas Aquí Ok Ya no puedo tapar Lo que les decía Ahorita Ahorita podría construir Un sillón Podría construir Un filtro del agua Este nos va a servir Porque vamos a tener Este Que construir Este Varios Recipientes de agua Y los podemos cambiar Por otros materiales útiles Ahorita ya no tardan Llegar un tipo Este Ah pero Antes de construirlo Que en el cual Podemos comercializar O este Como se dice Vulgarmente Hacer un trueque De materiales Ah Por ejemplo Está la ganzúa Puedo armar esta O puedo armar esta Con esta me gasto materiales A mi los importantes Son estos engranes Este Son muy Muy escasos A diferencia de estos Entonces Pero estos Son para cosas Más especiales No me conviene Gastar una ganzúa Porque nada más La puedo utilizar Una sola vez Sin en cambio La palanca La puedo utilizar Varias veces Y la vamos a utilizar Ahorita que regresamos A la casa Entonces mejor Prefiero gastarme Diez de estos Que sabemos que también Hay muchos en la casa Donde fuimos Y construir la palanca Para abrir las Además las puertas Que tenemos en este En este mismo edificio Fíjense ahorita Que termine de construir Aquí El edificio Este Cómo va a quedar Bueno más bien la pared Ya la tapó Ahí está Bueno pues ya creo que Ya más no podemos hacer Hay una silla por ahí Yo me acuerdo que siempre Hay una silla ¿Dónde está la maldita silla? O aquí no hay Bueno Pues la chica ya puede abrir Esta puerta Yo recuerdo que siempre Me daban una silla Y ahora no la veo Bueno lo voy a dejar Aquí ese tipo A menos que ya esté Medio cegales Pero siempre me daban Una silla Para sentarnos Ahora no nos dieron Ni No nos dieron nada Ya veo a esta chica No Párate Ponte a excavar No No vino No vino el tipo de Con el que Negociamos Bueno pues de todas maneras No nos interesamos Abrir estos Estos Closets Que van a ser de mucha ayuda Mucha mucha ayuda Y pues bueno Esta chica pues A pesar de que De las críticas De que le han dicho Mujeres De que es una Provocadora Y todo eso Pues Siguen su canal Veanla Veanla nada más Júzguenla Y pues me gustaría Que en un video próximo O en la caja de comentarios Me dieran su opinión Y podamos charlar de eso Siempre será este Siempre es válido y bonito Tenemos medicinas muy bien Les digo que cuando hay Closes así Son cosas importantes Veanla para que Pues tener entre todos nosotros Una Un juicio sobre ella A lo mejor yo estoy mal A lo mejor alguien me va a decir No manches Tú eres el depravado El jarioso ¿No? Porque ¿Por qué la ves? Hay un video en especial Que dice que se viste de De un personaje Como de Sailor Moon Y hasta asume la panza Porque si está Medellinita la mora También siento que tiene Un complejo de De gordura ¿No? Pero bueno Pues aquí no hubo Tantas cosas importantes Como les decía La pala Pues todavía tenemos Creo que puede ir En la parte de arriba ¿En cuál era? Creo que era esta Creo que sí era esa Este ya se despertó Con hambre Tranquilo compa Es que No sé si podemos hacer Comida Podemos Tengo medicina Sí Pero no Esta medicina Es muy 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 buena Entonces no conviene Esta chica ¿Qué hizo? No No puedo fabricar Comida Me faltan De estos Voy a fabricar Uno de madera A ver Este hombre Que se voy a excavar Acá Ah perfecto Miren Nos dieron Comida Materiales Pues coger todo Y un diamante Que es valioso Es valiosísimo Pues ya Vete a dormir Porque Pensé que estabas Haciendo algo interesante Ya podemos hacer Un plato de comida No Que me falta Otro Otro de estos En serio No No quiero hacerlo Vamos a hacerlo con madera No Con un libro Ya que se vaya a dormir Terminamos el día Voy a rebuscar este día ¿Qué les parece si lo hacemos De dos días por dos días Para no hacer el video tan largo Y bueno Pues comentar Ah miren Vendas Por si hay algún herido Para hacer este Hierbas Cigarros Medicinas Etcétera Otra ganzúa Y más material Pues bueno No nos fue tan Tan mal A ver si este hombre Ya puede hacer comida Ahora si Ahora si Vamos a hacer Dos platos de comida ¿Les parece? Y ahora si muchichón Bájate A ver Déjenme ver si se acabó No miren Todavía tenemos Este La palanca Y bueno Vamos a bajarnos Vamos a ver Qué más podemos Armar ahorita Pues comete esa Y bueno Vamos a terminar Aquí el día Yo creo Vamos a ver Quien tiene hambre Yo creo que Si sería interesante Construir O ese sillón Bueno voy a construir La La Hijo El estudio Entre el radio Y el filtro Yo creo que el filtro Estaría bien Vamos a ponerlo Pues ahí Y bueno pues ya Nada más que lo termine de construir Y acabamos el día Chavos Voy a rebuscar en las casas Regreso Y ahí terminamos El primer gameplay Para vernos en la próxima En el próximo A ver cuántos capítulos Duro Me dieron cuatro personajes No pensé que fueran tantos Siempre me dan tres Ahorita me dieron dos Y si les digo Y si les digo por ejemplo Como ahorita No puedo No hay forma de acelerar El tiempo Estaría interesante Como ahorita Que está construyendo Esa es la parte lenta De ahí en fuera Pues el juego No está tan Tan pesado Entonces aquí Para construir agua Necesito uno de estos Pero no lo tengo Necesito construirlo acá Pero bueno Ahorita Bueno vamos a ver Si lo podemos construir Correle papá Necesitamos que se relaje Porque voy a ir a buscar El que necesito Ya nomás me quedan Tres de estas cajas Pero si es útil Construirlas Porque la necesitamos Para el agua Y seguramente Estoy casi casi seguro Chavos Que nos van a venir A atracar ahorita Estoy segurísimo Muy 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 seguro De eso Pero bueno Vamos a ver Construye el agua Se va a tardar un ratín Yo sé que se me van a empezar A desesperar Ahí está La puedo fabricar Ahora sí Nada más en lo que la fabrica Y este Terminamos este De hecho ya nos lo aventamos Casi completo Porque el día aquí dura Creo que hasta las 8 de la noche Para que salgan a buscar Si ya está Bueno vamos a acabarlo aquí Y vamos a regresar ¿Cuál era? Este no Este con hambre y enferma No vamos a ponerle Que se siga descansando Que voy a buscar Bell Este que se ponga a vigilar Y también que se duerma Vámonos ¿Estamos bien? Sí Este que se lleve la ganzúa No sabes qué Mejor vamos a quitar esta Vamos a gastarnos esta Y que se vaya a buscar De una vez Bueno pues ya Yo creo que ya Nomás terminamos esta parte Chavos Para que no se les haga Tan pesado Vamos a ver Que nos podemos llevar Por aquí Madera Igual y si hay algo Que no me interese Lo puedo dejar O sea tampoco Es a fuerzas Que tengamos que llevarnos Todo en oro Por ejemplo aquí A ver qué hay Este ya lo abrí Ya está abierto Vamos a recoger todo Voy a abrir Había un estante Con una puerta Que estaba cerrada Si no mal recuerdo Voy a abrirla Era esta Era esta o era arriba Ya no me acuerdo bien Vamos a abrir esta Y al rato Regresamos por este estante Espero que hay algo Haya algo interesante Aquí Algo que nos podamos llevar De No hay Este manzana También creo que sí No vamos a dejar este Las manzanas Como que no son Muy de mi agrado O sea hay cosas Dos o tres Interesantes Pero no así como Ay este es importantísimo Igual y ya Pero tampoco Luego no me gusta Llevármelo Porque nos asaltan Y se nos llevan todos Este Este Ni modo Dejaré madera Por llevarme el electrónico Híjoles Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más Bueno Les digo que hay que tomar elecciones Es importantísimo Que te puedes llevar Y que no Madera 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 Caja Estoy lleno Estoy lleno Salir Vamos a bajar Aquí son cosas Que de las personas Estas lupitas No me gusta leerla Porque son de las personas Que viven aquí Que que hicieron Que si fueron felices Que si fuiste a visitar a la tía Como cosas antes de la guerra Entonces son cosas Como que para mí Ok Este me lo llevo No son de importancia Por eso no me gusta leerlas Ya en el refri que había Ya no recuerdo Este no me lo puedo llevar Este tampoco Tampoco Bueno A la otra que venga Aquí tampoco No supe que había Quedan muchas cosas En esta casa Era como para que me llevara dos Mínimo dos güeyes No sé por qué No se puede Tengo esa duda Todavía Y pues bueno chavos Yo creo que aquí lo dejamos Ya me voy Yo me retiro Yo soy Hidracon Ya me regreso a la casa Vamos a ver que pasa Justo en esta parte Creo que es donde se guarda el juego Cada que termine un día Y bueno Pues Creo que sería todo En este momento En el día 3 Vamos a iniciar el día 3 Buenos días Vamos a ver que nos dan Y ya Nos vemos para la próxima Para que no se queden Con la duda Lo que les dije Nos han asaltado Alguien vino por la noche Para quitarnos nuestras cosas Y por la fuerza Alguien entre todos Robarnos debe Haberse asustado Más que nosotros Así que hemos conseguido Ayuntarlos Teníamos algunas almas Pero no para todos Ninguno de nosotros Ha resultado herido Y los atacantes No han robado nada Podemos defendernos solos Pavel Ha buscado suministros Y ha traído Cosas interesantes Bueno Por primera vez Nos salvamos Pues bueno chavos Nos vemos Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Bye Felices juegos Paz